El fútbol es un deporte único que ha sabido convertirse en un verdadero espectáculo al pasar de los años, dejándonos situaciones inolvidables que quedarán grabadas en la historia, algunas de estas dadas sobre el punto penal. Es por eso que te invitamos a ver momentos legendarios en los penaltis. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación ocurrida en la tanda de penaltis entre Argentina y Francia por la final de Qatar 2022, teniendo el marcador 3-2 a favor de los sudamericanos. Sería el turno de Gonzalo Montiel para ejecutar, teniendo la chance de poder hacer campeón a su selección, consiguiendo posteriormente un efectivo lanzamiento cruzando el balón hacia el costado derecho de Hugo Lloris, dándole la victoria a Argentina para conseguir un nuevo campeonato mundial y por otro lado siendo lamentado por los jugadores franceses. Pasamos a ver un momento épico en la historia de la UEFA Champions League ocurrido en el partido entre Real Madrid y Manchester City, en el cual en conjunto madridista logró una épica remontada de mano de Rodrigo y de Karim Benzema, contando con esta espectacular ejecución de penalti a Lopanenka por parte del gato, consiguiendo la hazaña de revertir el resultado. No podíamos dejar atrás esta ocasión situada en la Eurocopa del año 2020 en el partido entre Suiza y Francia, que fue llevado a la tanda de penaltis, contando con el lanzamiento de Kylen Mbappé, quien tenía la presión encima de anotar para mantener con vida a su equipo, pero para desgracia suya el portero Jan Sommer conseguiría tapar su disparo, dándole la victoria a los suizos y clasificación a la siguiente ronda. Vamos con este penalti que se hizo viral en redes sociales por la manera en como el guardameta pudo lucirse deteniendo el disparo, arrojándose una sensacional pirueta para tapar con una de sus piernas. También te hablaríamos sobre esta posibilidad de penalti para Jorginho durante este encuentro contra Suiza, intentando engañar al portero Sommer con su técnica de saltito antes de patear, pero fíjate como el cancerbero amaga con tirarse hacia su lado derecho para en realidad arrojarse al contrario, quedándose con la pelota en sus manos. Ponemos a nuestro alcance esta ocasión de pena máxima para Jorginho en este partido contra Ajax, consiguiendo marcar el gol con su típica estrategia de saltito previo a patear y más tarde contaría con una nueva chance de penalti en la cual volvería a aplicar el mismo recurso, engañando por completo al portero Andreo Nana. No todo se trata de goles y esto nos lo dejó claro el guardameta Shisesni en el partido contra Arabia Saudita por Qatar 2022, motivado a que el jugador de la Juventus consiguió detener el disparo de Salem al-Dawzari y posteriormente meter los guantes para tapar el shoot del rebote, convirtiéndose en el héroe para su equipo. Ponemos los reflectores sobre Neymar Jr. como nuestro personaje principal, ejecutando este penalti ante su encuentro contra Túnez, en el cual se aprecia como las personas del público le estaban apuntando con lásers justo en el rostro, pero esto no significó problema para el brasileño en disparar perfectamente para marcar el gol, celebrando con sus compañeros bailando como mejor sabe hacerlo. Durante este encuentro de liga francesa tuvimos una oportunidad de penalti en contra del Paris Saint-Germain, en donde se ve como Kylian Mbappé le indica su guardameta hacia qué costado debería arrojarse, y este al parecer pudo hacerle caso ya que se arrojó a ese sitio y detuvo la ejecución, como si se tratara de que el francés tuviera la capacidad para predecir las cosas. Cambiamos de escenario para comentarte sobre esta acción, en donde se le comete la falta a este futbolista y el árbitro sanciona el penalti, apreciándose como el guardameta le dirige algunos comentarios para distraerlo antes de su ejecución. Sin embargo el delantero pudo lucirse con una carrera previa al lanzamiento sumamente tranquila, consiguiendo cruzar el remate para abatirlo celebrando el gol justo en su rostro. Continuamos con este caso cuando Mohamed Salah con esta oportunidad de penalti ante el Leicester City, cuya ejecución fue tapada por el guardameta, así como también su remate de cabeza impacta en el poste y por último su tercer intento se va hacia afuera, parece que la suerte no se encontraba del lado del egipcio. En la Eurocopa del año 2012 contamos con esta tanda de penaltis entre Inglaterra y Francia, destacando el turno para chutar por parte de Andrea Pirlo, que en ese momento tenía enfrente a un Joe Hart que se encontraba haciendo movimientos graciosos para intentar desconcentrar al italiano, obligándolo a utilizar un recurso que nadie imaginaba, el cual se trató de pinchar la pelota justo al medio del arco para convertir un sensacional gol. Además tenemos como protagonista a Bukayo Saka en este partido contra Sevilla, contando con la chance de ejecutar un penalti, teniendo enfrente al portero Bono, señalando hacia su costado derecho para intentar jugar con la mente del inglés, así como también haciendo una serie de movimientos para despistarlo, pero en la ejecución Saka pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. Pasamos a ver este momento bastante llamativo ocurrido en esta tanda de penaltis entre Orlando City y New York City, encontrándonos con esta gran atajada del portero Pedro Galesi. Sin embargo, se pudo determinar que hubo un adelantamiento por su parte, por ende se ganó la segunda amarilla y fue expulsado. Dadas estas condiciones, un jugador de campo tuvo que asumir los guantes para enfrentar el resto de la tanda, consiguiendo detener el remate que le dio la victoria a su equipo, simplemente algo de otro mundo. Nos metemos de lleno a la tanda de penaltis que tuvo lugar en la final de la Carabao Cup entre Liverpool y Chelsea, apreciando el instante de la ejecución para Virgil van Dijk, teniendo en frente al guardameta Kepa, quien se había posicionado ligeramente hacia su costado derecho, dejando su mano izquierda totalmente descubierta, intentando jugar un poco con la mente de su oponente, pero el defensor neerlandés no se complicaría la vida chutando hacia el palo donde se encontraba parado el portero, consiguiendo abatirlo, dejando impresionados a los fanáticos. Posteriormente la victoria se quedaría del lado red, gracias a que Kepa desperdició su disparo mandando la esférica por encima del travesaño, regalándole el título al Liverpool. Ahora nos enfocamos en la tanda de penaltis entre Croacia y Japón por los octavos de final de Qatar 2022, encontrando como la estrella absoluta al portero Dominik Livakovic, primero atajando el penalti sobre su mano derecha al dorsal número 10 Minamino, luego haciendo lo mismo con el jugador Mitoma hacia su costado derecho y finalmente repitiendo la misma fórmula hacia su mano derecha para detener la ejecución del defensor Yoshida, destacándose con una sensacional actuación que le dio la victoria a su selección y el pase a la siguiente fase. Nos movemos hacia este partido entre Sevilla y Borussia Dortmund, poniendo en acción este lanzamiento de penalti para Erling Haaland, cuya ejecución fue detenida por el portero Yassine Bono, así como también en el disparo de rebote, apreciándose como el marroquí lo festejó justo en el rostro del noruego, pero el karma le pasaría factura, porque el árbitro tuvo que repetir el penal debido a que hubo un adelantamiento de la línea de el arco. En esta segunda oportunidad, el androide no perdonaría y conseguiría abatirlo, devolviéndole el gesto festejando el gol justo en su rostro. Tampoco dejaríamos de lado esta oportunidad de penalti para Cristiano Ronaldo en este encuentro contra Genoa, cuya ejecución fue fuerte justo al medio del arco consiguiendo anotar el tanto, y tan solo unos minutos después volvería a contar con una nueva chance de pena máxima, en la cual se puede ver como el portero Matías Perín le preguntó al comandante si iba a ejecutar hacia el mismo sitio, pero Cristiano cambiaría la fórmula ejecutando fuertemente hacia la zona superior de la portería, y en su festejo le dirigía algunas palabras al portero preguntándose hacia dónde iba, ya que se arrojó al costado erróneo. Hacemos mención de este partido entre Aston Villa y Manchester United, resaltando esta jugada donde se lanza un centro al área que fue cabeceado por Edinson Cavani, consiguiendo que el balón rebotara en la mano de uno de los oponentes, dejando al árbitro sin otra alternativa que sancionar el penalti para los Diablos Rojos. En ese momento se pudo ver como el guardameta Dibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar, retando al bicho para poder enfrentarlo. Sin embargo, este no le hizo caso y le cedió la oportunidad a su compatriota Bruno Fernández, al final esto no resultaría bien porque el dorsal 18 manda el balón por encima del travesaño, haciendo que el portero argentino lo celebrara con este bailecito mirando hacia la tribuna. Final de la Champions League del año 2016, que fue un momento de mucha emoción y tensión para los aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid, los dos equipos españoles que se enfrentaron en el estadio de San Siro de Milán, Italia. El partido terminó con un empate a uno en el tiempo reglamentario y en la prórroga, por lo que se tuvo que decidir el campeón desde los 11 pasos. La serie de lanzamientos comenzó con Lucas Vásquez, que marcó para el Real Madrid con un disparo raso y ajustado a su derecha, engañando al portero Black. Griezmann empató para el Atlético con un golpeo con la zurda que también despistó a Keylor Navas. Marcelo volvió a adelantar al Real Madrid con un penalti muy bien ejecutado a su derecha, muy pegado al palo. Gabi igualó para el Atlético con un lanzamiento fuerte y algo centrado a su izquierda. Bale, visiblemente cojo, marcó para el Real Madrid con un disparo casi sin carrerilla y muy esquinado a su derecha. Saúl mantuvo la esperanza del Atlético con un penalti tranquilo y rasito a su izquierda. Sergio Ramos no falló para el Real Madrid y puso el 4 a 3 con una pequeña parada antes de lanzar y enviar el balón raso a su derecha. Juan Fran, el único que erró en la tanda, chutó al poste derecho de Keylor Navas y dejó la oportunidad para que Cristiano Ronaldo diera la victoria al Real Madrid. El portugués no perdonó y marcó con un disparo fuerte con la derecha y la izquierda de Oblak, que solo vio como el balón entraba para sellar la undécima copa de Europa del Real Madrid. Apreciándose por un lado teniendo al equipo merengue festejando con suma alegría de coronarse por una nueva ocasión como campeones de este certamen y por el otro se tuvo a los jugadores y fanáticos colchoneros hundido en un mar de lágrimas, con un sentimiento de suma tristeza por quedarse a tan solo unos pasos de obtener su primer título de Champions League. Fue una tanda de penaltis histórica que coronó al Real Madrid como el equipo más laureado de la competición y dejó al Atlético con la amargura de perder otra final ante su eterno rival tras dos años después de la anterior. Otra tanda de penaltis que también merece ser recordada fue la que hubo entre Chelsea y Manchester United por la final de la Champions League del 2018. Un momento dramático y emocionante en la historia del fútbol. El partido había terminado con un empate 1 a 1 después de los 90 minutos reglamentarios y la prórroga y se tuvo que decidir el campeón desde los 11 metros. La tanda inició con el lanzamiento de Carlos Tevez ejecutando de forma efectiva hacia el costado derecho, engañando por completo a Peter Sech. Luego sería turno de Michael Ballack, igualando el marcador al chutar hacia el mismo costado donde había hecho el argentino. Posteriormente tuvimos el lanzamiento de Michael Carrick, volviendo a poner en ventaja a los Diablos Rojos con un remate cruzado hacia su mano izquierda, consiguiendo engañar otra vez al portero. Enseguida, Juliano Valetti marcaría la igualdad definiendo hacia el mismo costado desde donde había hecho su compañero Ballack. También contamos con Cristiano Ronaldo quien había marcado un gol en el tiempo reglamentario, pero que en este caso falló su lanzamiento, intentando engañar al portero con un freno antes de ejecutar, pero que al final terminaría encontrándose con los guantazos de Sech. Seguiríamos con Frank Lampard optando por ejecutar hacia el mismo sitio donde había hecho sus compañeros, remontando en la serie para el equipo blue al poner el 3-2. Luego pondríamos en acción a Owen Hargreves, marcando el empate con un disparo colgado al ángulo izquierdo de la portería. Aunque la alegría duraría poco porque Ashley Cole volvería a poner la ventaja para el Chelsea cruzando su disparo hacia el mismo sitio donde había hecho sus compañeros, que a pesar del guantazo de Van der Sar, la pelota terminó dentro del arco. El portugués Nani tuvo la responsabilidad de poner el 4-4 en la tanda con el disparo hacia el costado derecho de Sech. Después recaería sobre John Terry la responsabilidad de darle el campeonato a su equipo, pero ocurriría ese momento tan recordado por muchos, con el popular resbalón del inglés en el preciso instante de su ejecución, mandando el balón contra el poste, dando la vida a un Manchester United que parecía muerto. Posteriormente el futbolista Anderson se encargó de poner la ventaja nuevamente a su equipo con este disparo centrado para fusilar al guardameta. Además Salomon Calou lograría empatar para el Chelsea repitiendo la fórmula de sus compañeros con un remate hacia el costado izquierdo de la portería. Ahora damos lugar a Ryan Jiggs sumándose a esta fórmula de ejecución chutando hacia su costado derecho para engañar al portero, poniendo el 6-5 sobre el marcador. Finalmente la tanda culminaría con el disparo de Nicolás a Nelka, siendo el único en su equipo que no remató hacia el costado izquierdo de la portería, saliéndole verdaderamente caro porque Van der Sar pudo tapar su disparo, dándole el título de campeón a los Diablos Rojos, apreciándose por un lado como lo celebraban con mucha alegría y emoción, y por otra parte siendo lamentados por los jugadores del Chelsea más que todo por Terry y a Nelka. La tanda de penaltis entre Argentina y Francia en la final de Qatar 2022 fue un momento de mucha emoción y tensión para los aficionados de ambos equipos, que habían vivido un partido espectacular que terminó con un empate de 3 goles. La tanda comenzó con Kylian Mbappé, que había marcado 3 goles y colocando a la derecha de Emiliano Martínez, que llegó a tocar el balón pero no pudo evitar el gol para el 1-0 para Francia. El encargado de responder por Argentina fue Lionel Messi, que también había anotado un gol y un penalti en el encuentro. El capitán argentino mostró una gran tranquilidad y suavizó su lanzamiento casi al centro, mientras que Hugo Loris se lanzaba pero no llegaba para tapar, significando el 1-1. El segundo penalti de Francia lo ejecutó Kingsley Coman, que había entrado en el segundo tiempo y había sido muy incisivo por la banda izquierda. El extremo francés eligió el mismo lado que Mbappé, pero esta vez Martínez adivinó sus intenciones y detuvo el disparo con una gran estirada. 1-1 y ventaja para Argentina. Paulo Dybala fue el segundo lanzador argentino, el delantero que también había salido desde el baquil del portero francés que entró a la portería. 1-2 para Argentina. El tercer penalti de Francia lo asumió Aurelien Chouameni. El joven centrocampista del Real Madrid había sido una de las revelaciones del torneo. El francés tomó una corta carrera y disparó con la derecha al mismo lado que Coman y Mbappé, pero su tiro se fue hacia afuera por muy poco, teniendo ahora el 1-2 y oportunidad para Argentina de ampliar la diferencia. Leandro Paredes fue el tercer tirador argentino. El mediocampista, que había sido uno de los mejores jugadores del partido, no falló y mandó el balón al fondo de la red con un potente disparo raso y duro a la derecha de Loris, que tampoco pudo llegar a tapar, apreciándose el 1-3 para Argentina. El cuarto penalti de Francia lo hizo Randall Colomauni, el delantero que en ese instante jugaba para el Frankfurt, había sorprendido con su velocidad y desborchazo por el centro, que pasó por encima del cuerpo del portero argentino, estampando el 2-3 para Francia. Gonzalo Montiel fue el encargado de cerrar la tanda para Argentina. El lateral derecho tenía la posibilidad de darle el título a su equipo. Montiel no decepcionó y batió a Loris con un tiro cruzado a la derecha del portero francés, que se lanzó al lado contrario, sellando el 2-4 en el marcador. Y Argentina campeona del mundo. Fue una tanda de penaltis histórica, que coronó a Argentina como el campeón del mundo por tercera vez en su historia, y que le dio a Messi la gloria que tanto buscaba con su selección. Francia, por su parte, se quedó con la decepción de perder otra final después de haber sido subcampeón de Europa 2016. Llevamos a cabo esta ocasión donde este futbolista quiso ejecutar con una carrera previa bastante lenta, prácticamente caminando, pero desgraciadamente su ejecución no fue muy buena porque el arquero pudo arrojarse al costado correcto y detener el remate. Te traemos a este guardameta que supo cómo impresionarnos utilizando un recurso bastante astuto, teniendo escrito en su botella la manera en cómo iba a ejecutar el penalti su oponente. Esto le sirvió para poder predecir a qué sitio iba a disparar, logrando realizar la atajada. Ponemos en escena a este jugador, que sería muy astuto a la hora de patear el penalti, porque ejecutó con este remate rasante que sería lo suficiente para poder abatir al guardameta, bastante ingenioso, ¿no lo crees? No podíamos dejar de lado este penalti del italiano Giorginio, cuya ejecución impacta en el palo y luego da en la espalda del guardameta, negándole el gol al que en este momento era el jugador del Chelsea. Ahora te traemos a este futbolista que lograría llevarse nuestra atención por esta extraña carrera previa al lanzamiento, con un gran levantamiento de rodillas que lo hacía ver un poco ridículo, y además su disparo se fue horriblemente hacia afuera. Cambiamos de escenario para hablarte de este jugador, que fue muy atrevido al instante de cobrar este penalti, pues observamos cómo mira hacia atrás en el preciso momento donde patea, logrando marcar el gol de forma efectiva. ¡Qué cool, ¿no? Hacemos mención de este futbolista, cuya ejecución supo cómo sorprendernos gracias a que la pelota se quedó clavada entre las redes, justo en el ángulo de la portería, un verdadero misil que rompió el arco del portero. Pasamos a ver este penalti protagonizado por Riyan Mares, teniendo enfrente al argentino Willy Caballero, la ejecución del argelino pudo terminar dentro de la portería a pesar de haberse resbalado, pero desde otro punto de vista se parecía como toca la pelota con sus dos pies, por ende la anotación no subiría al marcador. En este caso nuestro protagonista sería Aritz Aduriz, debido a que el español ejecutó el penalti con una carrera de tan solo un paso para disparar de primera, ubicándola en el costado donde el portero jamás iba a llegar. También mencionamos a este chico, que en medio de esta tanda de penalti se le ocurrió una ingeniosa forma en cómo ejecutar el lanzamiento, perfilándose para patear con la pierna derecha, pero al final resultó que remató con la izquierda, engañando por completo al guardameta. Ponemos los reflectores sobre esta oportunidad, donde este jugador se creía que iba a ser el encargado de ejecutar el penalti, tomando una carrera de espaldas al arco y luego se aprecia cómo sale del área metiéndose entre los jugadores que estaban expectando la situación, para que en realidad el encargado de disparar fuera un compañero suyo, sorprendiendo a todos al marcar este gol. Este penalti dio mucho de qué hablar hace algunos años, ya que Lionel Messi fue el encargado de ejecutar, prefirió darle el pase a su compañero Luis Suárez, que llegaría de arremetida para definir y marcar el tanto, impresionante ¿no lo crees? Parece que en esta ocasión la suerte no estaría del lado de Edin Zetsko, debido a que la ejecución del Bosnio fue tapada por el guardameta, y en el rebote se aprecia cómo la pelota impacta en el palo, pateándose sobre la línea para quedarle nuevamente al arquero. Este penalti sí que supo cómo llevarse nuestra atención, porque se aprecia cómo el guardameta logra detener el disparo, y también bloquear el remate de rebote, y como si eso fuera poco, un tercer intento del jugador por rematar de cabezazo estando sobre el suelo, sería despejado sobre la línea por un defensor, simplemente de locos. Hacemos énfasis en la tanda de penaltis de Países Bajos contra Argentina, en el mundial de Brasil 2014, donde el portero Sergio Romero lograría detener el disparo de Ron Vlar, pero fíjate cómo la pelota en el rebote queda justo sobre la línea del arco, negándole por muy poco el gol a los neerlandeses. Observamos este caso donde hubo un penalti a favor de Liverpool, y Mario Balotelli fue capaz de quitarle la pelota a Jordan Henderson para ser el encargado de ejecutar la pena máxima, a pesar de que el británico quería hacerlo. Sin embargo Balotelli supo cómo aprovechar perfectamente, realizando un buen lanzamiento para marcar el gol, aunque al final Henderson mostró su cara de disgusto por la actitud del italiano. Te comentamos sobre este futbolista que tuvo una peculiar forma en cómo ejecutar el penalti, pues apreciamos cómo toma una carrera de tan solo un paso y se queda totalmente paralizado al instante donde iba a patear, dejando un poco confundidos a todos los presentes, pero de repente reacciona ejecutando para marcar el gol efectivamente, un recurso bastante extraño que surtió efecto. Resaltamos esta tanda de penaltis entre Liverpool y Chelsea, donde había un duelo entre guardametas, donde el portero red, Kauim Himkeleher, lograría cruzar su remate para abatir a Kepa, y luego cuando sería turno del español, desgraciadamente mandaría su remate por encima del travesaño, lo que le daría la victoria instantánea a Liverpool, siendo festejado con mucha alegría junto con el guardameta suplente. Ahora nuestro protagonista es Thibaut Courtois, ya que el belga tuvo esta oportunidad de penalti que mandaría por encima del travesaño, tras haberle pegado muy bajo a la pelota, sin embargo tres días después volvería a estar en este tipo de situación, llevando a cabo una ejecución de pena máxima, mejorando exponencialmente en consideración con la anterior, porque en este caso pudo colgarla en el ángulo. Por otra parte apreciamos este duelo entre Sergio Ramos y Jan Sommer, donde el español intentaría engañar al suizo con su ejecución, pero para desgracia suya el arquero lograría bloquear su disparo, esto no sería todo porque Ramos tendría una nueva oportunidad de pena máxima, donde al parecer fue un poco intimidado por ya que este hizo un movimiento colocando su rodilla sobre el césped. Ramos quiso pasarse de astuto picándola suavemente, pero el guardameta lograría adivinar su intención, parece que ese no era el día de suerte para el español. Sería turno de hablar sobre Cristiano Ronaldo, porque el bicho llevó a cabo esta ejecución de penalti, pero fíjate como Marcelo había abierto los brazos en señal de festejo antes de que el bicho pudiese marcar el gol, confiando plenamente en que el portugués lograría anotar, en otra situación también pasaría lo mismo, con el brasileño abriendo y ahorraría detener el disparo del comandante. Continuamos con este momento donde hubo una pena máxima a favor del Manchester United y el portero Dibu Martínez fue capaz de dirigirse hacia Cristiano Ronaldo pidiéndole al portugués que fuera el encargado de ejecutar, sin embargo el bicho prefirió darle la oportunidad a su compatriota Bruno Fernández, cuya ejecución lamentablemente se iría por encima del travesaño, lo que causaría el festejo del arquero con este bailecito mirando hacia la tribuna. Ponemos nuestra atención en esta chance de penalti para el Manchester City, donde Erling Haaland le cede la pelota a Ikaigun Dogan para que el alemán fuera el encargado de ejecutar, a pesar de que el director técnico Pep Guardiola le estaba diciendo al noruego que él mismo debería realizar el lanzamiento, esto traería como desenlace el disparo del mediocampista al poste, desaprovechando la ocasión para anotar el gol. Sería turno de hablarte sobre Kylian Mbappé, ya que la tortuga tuvo esta chance para ejecutar una pena máxima, desafortunadamente su disparo sería tapado por el guardameta, pero debido a que este se adelantó levemente la ejecución tendría que ser repetida, dándole esta nueva chance al francés, que tampoco sería aprovechada porque su remate daría en el poste y el rebote lo terminaría mandando por encima del travesaño, parece que ese no era su día de suerte. Ahora nuestro protagonista es el jugador James Ward Prousey, llevando a cabo el lanzamiento de esta pena máxima, pero desgraciadamente su disparo se iría muy desviado hacia afuera, debido a un desafortunado resbalón que tuvo al instante de rematar. Seguimos con esta ejecución desde los 11 pasos, donde el guardameta estaba indicándole a su oponente su costado izquierdo, buscando jugar con su mente y justo hacia ese sitio fue donde ejecutó el jugador, consiguiéndose con la atajada del arquero. Llevamos a cabo esta ocasión de penalti para Alex Teles, donde se observa como el guardameta le dirige algunas palabras antes de su lanzamiento, logrando quedarse efectivamente con el duelo ante el jugador del Porto, increíble ¿no lo crees? Llevamos a cabo esta chance de penalti para Dominic Calvert-Lewin, fíjate como en el preciso instante de su definición una persona del público estaba intentando distraerlo enseñando su gran panza descubierta, pero por suerte el británico no se dejó afectar por eso y marcó el tanto. Seguimos con Romelu Lukaku y su particular manera en cómo se prepara para ejecutar el penalti, con este skipping para poder perfilarse y abatir al guardameta efectivamente. También agregamos este suceso ocurrido en la UEFA Eurocopa del año 2021, en la tanda de penaltis entre Suiza y Francia, donde Sommer se convertiría en la figura atajándole el penalti decisivo a Kylian Mbappé, eliminando de la competición a los galos, que venían llegando como los actuales campeones mundiales. Nos movemos hacia este partido entre Newcastle y Nottingham Forest, con esta chance de penalti para las hurracas que iba a ser ejecutada por Keran Trippier, el británico incluso fue molestado por Keylor Navas, el cual se llevaría la amonestación por jugar sucio. A último momento hubo un cambio de planes en donde el verdadero ejecutador iba a ser Alexander Isaac, logrando abatir por completo al costarriquense, haciendo este gesto para ponerlo en su lugar. Seguimos con este partido entre Arsenal y Liverpool, en donde los Reds tuvieron esta oportunidad de penalti que en un inicio parecía que iba a ser ejecutado por Alexander Arnold, sin embargo el británico posteriormente le cede la pelota a su compañero Mohamed Salah, cuya ejecución lamentablemente se iría directamente afuera provocando el festejo de sus rivales. Cambiamos de escenario para hablarte un poco sobre la partida entre Manchester City y Bayern Munich, justo en el lanzamiento de la ejecución de penalti para Erling Haaland se aprecia como Leon Goretzka intenta molestar un poco antes del lanzamiento del noruego, esto al parecer surtió efecto porque el disparo del delantero se fue por encima del travesaño, provocando la euforia de la hinchada bárbara. Hacemos énfasis en esta chance de penalti para el Borussia Dortmund, donde Sebastian Heller le pediría la pelota a su compañero Emre Kahn, queriendo ser el encargado para el lanzamiento, el alemán pudo acceder y al momento del disparo el marfileño se encontraría con la atajada del guardameta, parece que la fortuna no estuvo de su lado. Resaltamos al portero Jordan Pickford, que antes de la ejecución de este penalti se fue por un instante a beber un poco de agua, presumiéndose que en su botella tenía escrito la forma en cómo iba a ejecutar su oponente James Madison. A la hora de la verdad el guardameta pudo adivinar perfectamente hacia el lugar que iba el remate, quedándose con la victoria en el duelo. Ahora nuestro protagonista es el portero que antes de la ejecución del penalti se ve cómo estaba viviendo un poco de agua, al mismo instante que miraba de reojo su botella en donde tenía escrito hacia qué costado iba a disparar su oponente y al parecer su predicción fue correcta porque pudo arrojarse al sitio para quedarse con la atajada, dándole la victoria a su equipo que fue celebrada con mucha euforia. Te traemos lo ocurrido en la tanda de penaltis entre las selecciones femeninas de Estados Unidos y Suecia, donde la guardameta norteamericana lograría bloquear el disparo, pero en el rebote tendría que exigirse para sacarla justo sobre la línea, asegurando que la pelota no había entrado al arco. Sin embargo a la verificación del VAR, la colegiada pudo determinar lo contrario, revelándose que la esférica había superado por completo la línea de gol. De esta forma la victoria para las urracas estaba encaminada. Resaltamos lo sucedido en este partido entre Fulham y Newcastle, donde en la ejecución de la pena máxima para los Cotagers se ve como había dos balones dentro del campo de juego, además a la hora de la ejecución el delantero Alexander Mitrovic logra mandar la pelota al fondo de las redes, pero en la repetición se pudo ver claramente cómo el serbio, debido a un resbalón que tuvo, tocó la pelota con ambos pies, por ende la anotación no subiría al marcador. No podíamos dejar atrás lo que fue este duelo entre Jorginho y Jan Sommer en la ejecución de este penalti. Fíjate cómo el suizo amagó con arrojarse hacia su costado derecho para en realidad tirarse hacia el contrario, quedándose con la ejecución del italiano. En el siguiente partido el desenlace sería distinto, porque en una nueva oportunidad de penalti para el jugador del Arsenal, su definición se iría por encima del travesaño, con esto el suizo se impondría ante su oponente ganándose dos duelos a cero. También pondríamos el foco sobre Sommer en este partido contra España, porque el guardameta pudo ganarle el duelo de penalti a Sergio Ramos, aventándose una tremenda atajada digna de reconocimiento, pero esto no sería todo, porque en el mismo encuentro volvería a ocurrir una chance de este calibre contra el suizo, repitiéndose nuevamente contra Ramos. En este caso la victoria le sonreiría al arquero, porque con muy buen movimiento pudo engañar al español para volverse a arrojar al mismo sitio y contener su ejecución. Sería el turno de hablar del Dibu Martínez, en este partido ante su equipo Aston Villa contra el Manchester United, porque en una oportunidad de penalti a favor de los Diablos Rojos, el argentino fue capaz de dirigirse a Cristiano Ronaldo pidiéndole personalmente que él fuera el encargado de ejecutar la pena máxima. Sin embargo el bicho cedería la oportunidad a Bruno Fernández, y desgraciadamente el uso la mandaría por encima del travesaño, provocando que el arquero lo festejara con este bailecito mirando hacia el público. Mencionamos un momento recordado ocurrido en el repechaje entre Australia y Perú en busca de un boleto para el Mundial de Qatar de 2022, encuentro que se iría a la tanda de penaltis, donde nos encontraríamos con el portero Andrew Redmini, convirtiéndose en la absoluta estrella, aplicando este recurso bastante original, con este bailecito peculiar para distraer a sus oponentes, logrando detener sus disparos para conseguir la victoria y la clasificación. Pasamos con la tanda de penaltis entre Tigres de México y el Vancouver de la MLS, donde el portero Nahuel Guzmán se llevaría a todos los reflectores, porque ante la oportunidad de lanzamiento de Sergio Córdoba, se pondría a hacer gestos simulando ser un mimo, buscando jugar con la mente de su oponente, sin embargo la ejecución del venezolano terminó dentro de la portería. En el segundo intento el cancerbero logró sorprender a todos sacándose una especie de serpentina de la boca, lo que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla, y terminara metiéndose a la portería. No podíamos dejar atrás este momento bastante recordado de la Euro del año 2004, donde el portero portugués Ricardo se quitó los guantes para enfrentar la ejecución de un penalti, cumpliendo su tarea deteniendo el disparo con estas condiciones. Pasamos a ver esta chance desde los 11 pasos, cuya ejecución da en el palo y luego rebota en el trasero del portero, pero termina colándose en su arco, que mala suerte ¿no? Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, en este partido contra Paris Saint Germain, el bicho tuvo la oportunidad de lanzar un penalti logrando una ejecución potente para abatir al portero, pero fíjate cuando coloca su pie de apoyo, la esférica se eleva un poco, facilitando que el comandante sacara un tremendo bombazo. Ahora nos fijamos en esta ocasión de penalti contra el Paris Saint Germain, donde Kylian Mbappé le indica a su guardamete al costado al que se debería arrojar, y este al parecer le hizo caso, porque pudo lanzarse a ese sitio y detener el remate, parece que la tortuga es un verdadero adivino. Vamos con esta chance de penalti a favor del Barcelona, que sería ejecutada por Luis Suárez, justo en ese instante su compañero Leonel Messi se encontraba de forma casual amarrándose los botines, confiando perfectamente en que su amigo iba a poder ejecutar la anotación y en efecto así fue. En esta ocasión nuestro centro de atención sería el maestro Andrea Pirlo, dirigiendo algunas palabras refiriéndose a aquella tanda de penaltis de la Euro del año 2012 contra Inglaterra, en donde el italiano se luciría al momento de ejecutar, ya que se atrevió a picarla para poder marcarle el gol al portero Joe Hart, sin duda alguna una verdadera obra de arte. Continuamos con lo que pasó en este partido, un futbolista sacó el remate que se iba a ir desviado hacia afuera, pero un oponente que se encontraba calentando le metió el pie antes de que la esférica pasara a la línea, dejándolo un poco confundido, al final la ejecución de pena máxima culminaría en gol. Por otra parte observamos esta ocasión donde el guardameta le pasa la pelota a su compañero, dando a entender que la esférica ya se encontraba en juego, sin embargo el zaguero no se precató de esto y le puso la mano al balón para intentar realizar el saque, el juez inmediatamente se da cuenta y sanciona penalti, a pesar de las protestas de los futbolistas, incluso el director técnico se iría expulsado por la mala actitud hacia el juez, el lanzamiento de penalti culminaría en gol para el equipo rival. En esta escena observamos el duelo de la FA Cup entre el Manchester United y Brinton, que se iría a la tanda de penaltis. Antes de la ejecución decisiva de la contienda, se aprecia al portero David De Gea revisando la lista de los jugadores rivales que iban a ejecutar, además su compañero Wood Weggers le da un beso a la pelota para entregársele al jugador Soli March, al parecer el juego mental funcionaría contra él, debido a que su remate se fue por encima del travesaño y con esto los diablos rojos conseguirían la victoria. Cambiamos de escenario para hablarte de esta situación de penalti a favor de Lionel Messi, en el encuentro contra Países Bajos, en donde el ex Barcelona recibiría algunas palabras del portero Andrés Nupperts, teniendo la intención de distraerlo, además Leo tenía encima de sí la mirada de su esposa Antonella junto con sus hijos, lleno del sumo nervio implorando al cielo que todo pudiera salir bien, el crack argentino pondría todo en su lugar, ejecutando con una gran calidad del lanzamiento marcando el tanto. Repasamos esta tanda de penaltis, en donde ocurría algo verdaderamente extraño, un jugador se dispuso a ejecutar y la pelota termina metiéndose a la portería, sin embargo el árbitro detiene todo porque se percata de algo inusual, dándose cuenta de que el jugador había tocado la pelota con los dos pies y como esto es algo ilegal, tuvo que anular la anotación, dándole la victoria al equipo contrario, a pesar de las protestas del futbolista que no se encontraba muy contento. Una tanda de penaltis bastante recordada fue la que ocurrió en el año 2012 por la UEFA Champions League, en donde se enfrentaban el Real Madrid y Bayern Múnich, buscando el pase a la siguiente ronda, destacándose la gran atajada de Manuel Neuer contra Cristiano Ronaldo y luego contra Ricardo Kaká, finalizando esta fatídica situación para el conjunto merengue con la ejecución de Sergio Ramos, que se fue hacia las nubes, dejando a su equipo eliminado del certamen. Te traemos esta tanda de penaltis entre Valencia y Porto, en donde el protagonista sería el portero Diego Alves, aplicando la estrategia de jugar un poco con la mente de sus rivales, consiguiendo detener el primer disparo, luego vuelve a aplicar la misma táctica con el segundo, cuya ejecución se fue hacia un costado, en el tercer caso le señalaría su costado derecho a su rival, y este quiso pincharla, pero el brasileño adivina su intención, deteniendo el lanzamiento con la pierna, finalizando el enfrentamiento entre Joao Mortinho, que remata y manda la esférica al poste, dándole la victoria al equipo español. Nadie se esperaría lo que iba a pasar en el partido entre el Manchester United y Wedham, ya que en los últimos minutos del partido, un jugador Hammer intentaría meter el centro que se desvía claramente en un defensor red débil, el árbitro verifica en el VAR y determina la pena máxima, dado a esto el jugador Marc Noblé, ingresa al partido con la única tarea de ejecutar el lanzamiento, desgraciadamente se encontraría con la gran atajada de David De Gea, salvando a su equipo. Nos movemos hacia el partido entre Polonia y Argentina en Qatar 2022, en donde se aprecia como en un centro, el guardameta Shisesny le mete un ligero manotazo en la cara a Lionel Messi, y los árbitros verifican en el VAR para determinar si había falta o no. Se rumorea que en este instante el portero apostó una cierta cantidad de dinero con Messi, dando por sentado que no iba a haber penalti, pero el colegiado determinó lo contrario, sancionando la pena máxima a favor de los argentinos. Por ende, el arquero perdió la apuesta, sin embargo ganaría el duelo cara a cara contra la pulga, luciéndose con una espectacular atajada. Pasamos con esta situación de penalti para Karim Benzema, durante este encuentro contra Osasuna, teniendo enfrente al portero Sergio Herrera, que le indicó con su mano el costado izquierdo de la portería, intentando jugar con la mente del francés, consiguiendo su objetivo debido a que el gato ejecutó hacia ese lugar y el portero pudo atajar. Algunos minutos después, volverían a enfrentarse en un lanzamiento del punto penal, en este caso el guardameta cambió su estrategia señalando hacia el otro costado de la portería, pero en la ejecución, el francés tiró hacia el mismo sitio de antes y el guardameta también se arrojó allí, logrando por segunda ocasión negarle el tanto al madridista. Sin embargo, en la misma semana el conjunto merengue se enfrentaría al Manchester City y Benzema tendría una nueva chance desde los 11 pasos, que supo ejecutar como los dioses picándola a Lopanenka, jugada donde se tira un centro al área y el delantero definió de forma majestuosa tirando un taconazo en el aire, que fue lo suficientemente bueno para abatir al guardameta. Este gol sin duda alguna es merecedor de premio Puskas. De seguro este no fue el mejor día de este delantero, pues fíjate cómo recibe el pase justo enfrente de la portería para marcar el tanto, sin embargo su definición se fue de forma impactante por encima del travesaño, sus compañeros querían morirse del lamento. El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra FC Barcelona, Frank Lampard pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver cómo el conjunto blanco pudo marcarle este gol de córner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada, primero el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el córner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a ser un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival, increíble ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver, se dio en este partido, estos jugadores realizan el saque del medio y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes, estoy seguro de que nadie pudo haber predecido esto. Por otro lado vemos como este defensor retrocede la pelota para su guardameta Fabio Golini, y el cancerbero intenta lucirse un poco controlándola en el aire, pero esto provocó que el delantero tuviera la oportunidad de arrebatársela y marcar el tanto con el arco vacío. Sinceramente no sé de qué se queja el portero. Hace algunos años tuvimos esta acción chistosa desde el punto penalti, pues el jugador Robert Pires intentó tocar la pelota para dejársela a su compañero Thierry Henry, pero desgraciadamente falla y desperdicia esta ocasión. En una entrevista posterior al partido, Henry no pudo evitar reírse a carcajadas por lo que había pasado. En este caso Mbappé vistiendo la camiseta del Mónaco ya demostraba por qué iba a ser uno de los jugadores de talla mundial, debido a que pudo volver como loco a su oponente, realizando una serie de fintas y amagues para burlarlo, y luego finaliza con el pase para Bernardo Silva que pudo marcar el gol. Resaltamos esta oportunidad protagonizada por este portero, porque pudo sorprender a todos realizando el cobro desde la media cancha, el cual fue directamente a la portería y más allá del esfuerzo del guardameta se termina colando entre las redes, desatando la emoción y la alegría de sus compañeros. Fíjate de esta oportunidad, donde estos futbolistas tocan la pelota de primera y uno de ellos al ver que esta le había quedado un poco atrás, se aventó esta definición de tipo escorpión, logrando que la pelota se colara entre las redes, un terrible golazo que sorprendió incluso a sus compañeros que se encontraban en el banquillo, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Vamos con esta acción, donde el portero mete el puñetazo para despejar, pero la esférica le queda a un oponente que definió con el arco vacío, la pelota impacta en el travesaño y le queda a otro jugador justo enfrente de la portería, teniendo todo para marcar el tanto sin ningún problema, pero lamentablemente se tropieza con la bocha, perdiéndose de esta chance inmejorable. Cambiamos de escenario, para situarnos en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en aquella semifinal de Brasil 2014, donde el jugador Ron Blar define y el portero Sergio Ramos logra atajar su disparo, luego de eso se puede ver como la pelota debido al efecto que venía trayendo, pudo quedar justo sobre la línea de la portería, un milagro que salvó al pórtico del equipo argentino. Continuamos con lo que ocurrió en este partido tras este centro y la definición del futbolista, el portero se arrojó para meter el guantazo justo sobre la línea, más allá de eso el árbitro dio el gol para el equipo rival, pero luego de irse a verificar en el bar, pudo determinar que la pelota no había pasado por completo la línea de gol, por tal motivo el tanto no pudo subir al marcador. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir, aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible, pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero y luego esta vuelve a caer en sus pies, cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped, el francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Teo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas, define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie evitando que entrara al arco, el delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mane, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada, donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alisson Becker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Guevamayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Eduard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de corner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexi Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas, por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Goulassi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área, y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber que decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería, fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero, mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Jot Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero, se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta, ¿cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío, su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastian Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsong riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla, el guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación, lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Munich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando, en lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero, sin embargo su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño, Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de que pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área, es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área, ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac, el sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso. Cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del por qué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del por qué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta, para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival. Luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura, y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano, intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi, hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero, y si palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando, le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla, y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño, no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien, ya que mandó a la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme, y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra, ¿a quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos, y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando, y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa, que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. ¡Vaya agujero tiene en su cuerpo! Se ha colado el balón como si nada. ¡Mira esto! Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? ¡Mira esto! Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda, y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero. Y sí, palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica, Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto. Una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca. Permitiendo que Hiai Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alisson Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace, ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos. Luego de que el brasileño Anthony fuera derribado, lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillage, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius. Momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del Ech. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Yannick Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de Alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del Mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos por haber preparado para celebrar. Cuando se da cuenta de la terrible desgracia. Seguimos con esta oportunidad de penalti de Ronaldinho Gaucho. Teniendo enfrente a Joe Hart. En donde el duelo sería ganado por el guardameta. Ya que pudo tapar el disparo de Rooney. Así como también el disparo de rebote. Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo. Debido a que en esta oportunidad de penalti. El portugués ejecutó de forma espectacular el lanzamiento. Fíjate cuando coloca su pie de apoyo. La pelota logra levitar un poco para facilitar que el portugués sacara el misil que se clavó entre las redes. En la UEFA Champions League. Llegamos a presenciar este duelo entre el lanzamiento de penalti. Protagonizado por Lionel Messi y Joe Hart. El cual sería ganado por el inglés. Conteniendo el remate del argentino. Y luego en el rebote. La pulga pudo mandar la pelota afuera. Te traemos a Lionel Messi. Ya que el argentino protagonizó este momento bastante llamativo. Cuando se dispone a realizar la ejecución. Hace un amague de más antes de patear. Y debido a eso el árbitro le saca la tarjeta amarilla. Fíjate de este jugador que luego de haber marcado el gol tras ejecutar el penalti. Se puso a celebrar de una forma bastante extraña. Simulando haberse lesionado tomándose la pierna. Y luego haciendo esta peculiar caminata con un poco de arrogancia. Por otra parte mencionamos a Paul Pogba. Porque el francés se disponía a realizar el cobro de esta pena máxima. Pero antes de patear. Hace un amague de más. Y el árbitro le saca la cartolina amarilla. Hablamos de Harry Maguire. Que a pesar de tener sus errores como defensa. Demostró tener una gran capacidad para ejecutar penaltis. Pues fíjate como logra clavar en el ángulo. Increíble ¿no? Ahora hablamos sobre Neymar Junior. Debido a que el brasileño tuvo esta chance desde el punto de pena máxima. Fíjate como el guardameta se sitúa. Arrimado hacia un costado de la portería. Dejando el costado izquierdo bastante libre. Y en la ejecución. El brasileño manda la pelota afuera. Pasamos con este penalti protagonizado por Giorginio. El disparo del italiano golpea en un palo. Y luego rebota de forma increíble en la parte trasera del guardameta. Para que luego un defensa pudiera despejarla. Sin embargo los oponentes lo celebran de gran forma felicitando a su cancerbero. Cuando no hizo absolutamente nada. Yéndonos hace algunos cuantos años atrás. Tuvimos esta oportunidad de penaltía a favor del Arsenal. Que sería ejecutada por Robert Pires. Pero la intención del francés era pasársela a su compatriota Thierry Henry. Sin embargo falla y se pierde de esta chance. Al finalizar el partido en una entrevista. Se puede ver como Harry se ríe un poco acerca de esto. A lo largo de esta escena. Se puede apreciar a un jovencito Neymar Junior. Que jugaba en el Santos de su país. Teniendo la chance de ejecutar este penalti. Pero cuando lo hace realiza un amague antes de patear. Consiguiendo marcar el gol. Lo extraño es que el árbitro convalidó su anotación. Y no le quiso sacar la tarjeta por eso. Nos movemos hacia este partido de la liga española. Donde los jugadores de Rayo Vallecano. Tendrían esta oportunidad de penalti a favor. Que sería cobrado por Oscar Trejo. El cual decide darle un ligero toque. Para dejársela a su compañero Izzy Palazón. El cual entró a la remetida para definir. Sin embargo su disparo se fue hacia afuera. Haciendo que los hinchas se lamentaran por eso. Nos movemos hacia el marco de Brasil 2014. Enlatando de penaltis entre Países Bajos y Argentina. Por lo que fue este momento llamativo. Durante el cobro del neerlandés Ron Blar. Y la atajada de Sergio Ramos. Pero después de esto. Se puede apreciar como la pelota en el rebote. Tomó un efecto inusual. Para terminar quedando justo sobre la línea del arco. Ante la mirada expectativa del defensor. Hablamos de la tanda de penaltis. Entre el Manchester United y Brinkton. Nos encontramos con esta escena. Donde el neerlandés Wood Weggorst. Logra marcar su lanzamiento. Mientras que David Hea no podía ver. Debido a los nervios. Luego cuando era el turno de la ejecución del rival. El delantero de los Diablos Rojos. Le da un beso a la pelota. Antes de dársela a su oponente. El cual se trataba de Sonny March. Que en su ejecución. Manda la esférica por encima del travesaño. Mencionamos lo que pasó en este partido. Entre los cuartos de final de Qatar 2022. Entre Francia e Inglaterra. Ya que la selección de los tres dragones. Tendría esta chance desde el punto penal. Que sería ejecutada por Harry Kane. Sin embargo. El jugador del Tottenham. Manda la pelota por encima del travesaño. Y debido a eso. Kylian Mbappé salta de la alegría. Y nos da esta graciosa imagen. Donde se ría a carcajadas. No podíamos dejar atrás lo que fue esta tanda de penaltis. En la final de Qatar. Entre Argentina y Francia. Situándonos en el momento exacto. Cuando era el turno de Aurel Chouameni. Para ejecutar. Se puede ver como el Dibu Martínez. Toma la pelota. Y se pasea por enfrente del arco. Saludando al público. Para luego arrojarla lejos. Muchos consideran. Que esto fue una especie de estrategia. Para jugar con la mente de su oponente. Siendo así. Tuvo bastante efecto. Ya que el francés mandó su lanzamiento. Hacia un costado. Cambiamos de escenario. Para hablar sobre esta situación. Donde se disputaba una tanda de penaltis. Entre Marruecos y Nigeria. Esta futbolista tenía la responsabilidad. De marcar el gol de la victoria. Pero lo llamativo es. Que no estaba percatada de esto. Así que cuando hace la ejecución. Marca el tanto. Queda un poco confundida. Debido a la celebración de la hinchada. Y de sus compañeros. Hasta que se da cuenta. Que se había llevado el triunfo. Por otro lado. Tenemos esta tanda de penaltis. Entre Leicester City y Liverpool. En donde el jugador Oxley Chamberlain. Sería el encargado de ejecutar. Fíjate como el jugador Jority Lemans. Le hizo esta señal a su portero. Para que se arrojara hacia su costado derecho. Que fue el sitio en donde pateó el inglés. El belga ya estaba preparado para celebrar. Cuando se percata de que el lanzamiento. Había terminado dentro de la portería. Repasamos este momento recordado por muchos. Cuando se jugaba el repechaje. Para el mundial de Qatar. Entre Australia y Perú. Donde llegarían a la tanda de penaltis. Y la estrella sería el arquero Andrew Redmayne. Debido a que el australiano. Tenía una peculiar forma de distraer al oponente. Para atajar el penalti. Haciendo estos raros bailecitos. Que surtieron efecto. Ya que pudo contener el remate del oponente. Celebrándolo con mucha alegría. Continuamos para hacer énfasis. En esta ocasión de penalti. Que sería cobrada por Richard Mares. El argelio en su ejecución. Se resbala. Pero aún así consigue marcar el gol. Sin embargo. Se puede ver como Pep Guardiola. Y sus oponentes. Estaban reclamando algo. Se trataba de que el oponente. En el justo instante de resbalarse. Tocó la pelota con los dos pies. Y debido a eso. El árbitro anuló el gol. Fíjate este momento ocurrido. Hace algunos años. En los playoff. De la UEFA Champions League. Durante este partido. Entre Ludo Gorest. Y Staura Bucarest. El guardameta del equipo búlgaro. Había sido expulsado. Entonces el defensor. Cosmin Motti. Decidió asumir los guantes. Participando de forma heroica. En la tanda de penaltis. Marcando su respectivo lanzamiento. Y luego actuando bajo los tres palos. Atajando dos remates. Que le daría la victoria a su equipo. Y clasificación a la Champions. Te traemos a Lionel Messi. Que tuvo esta oportunidad de penalti. En este partido contra Rayo Vallecano. En su ejecución. El argentino se encuentra. Con la gran atajada del guardameta. Que pudo adivinar su intención. Pero el árbitro repentinamente. Manda a volver a hacer la ejecución. Debido a que hubo invasión del área. En eso se puede ver. Como el guardameta intercambia algunas palabras. Con el argentino. Que lo único que hacía era sonreír. A la hora de la verdad. En su segundo intento. Conseguiría marcar el gol. Celebrándolo con puño cerrado. Antes de ejecutar la pena máxima. Este jugador. Le derribó la pelota a Abukai Osaka. Que la estaba sosteniendo. Tal vez con la intención de jugar con su mente. Sin embargo el inglés. No se dejó afectar por esto. Marcando sin ningún problema el gol. Pasamos con esta oportunidad. Cuando se comete falta al futbolista. Y el árbitro sanciona penalti. El portero le dirigió unas palabras. Para intentar distraerlo. Pero a la hora de la ejecución. Con una caminata bastante pasiva. Pudo engañarlo para marcar el tanto. Aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado. Entre Ivan Toni y Tim Kurl. El guardameta. Le estaba diciendo unas cosas al jugador. Para intentar distraerlo. Y este se da vuelta. Y se queja con el árbitro. Para que pudiera callarse. Finalmente en la ejecución. Con una carrera corta. Pudo engañar al portero. Tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk. El portero se había colocado. Hacia un costado de la portería. Dejando su mano izquierda. Totalmente descubierta. Para intentar jugar con la mente. Del defensor neerlandés. Sin embargo. Este no se dejó engañar. Y pateó hacia el sitio. Donde se había puesto el portero. Clavándola con mucha potencia. Las personas en el público. Quedaron totalmente impresionadas. En esta chance. Contra el Paris Saint-Germain. Se puede ver a Kylian Mbappé. Que le hizo el gesto a su portero. Indicando el sitio. Hacia donde el jugador. Iba a realizar la ejecución. Parece que el francés. Es un total adivino. Porque pudo predecir exactamente. El lanzamiento. Y el portero ataja el disparo. Fíjate como este rival. Le dice unas cosas. Porque la tortuga. Pudo adivinar el lanzamiento. Hablando nuevamente de Cristiano. Pero esta vez. Defendiendo la camiseta de la Juventus. Cuando tuvo esta oportunidad. De penalti contra el Genoa. Que pudo ejecutar. Con un remate fuerte. Hacia el medio de la portería. Luego 11 minutos después. Tendría otra oportunidad. Desde el punto penal. El guardameta le pregunta. Que si iba a cobrar al mismo sitio. Que la vez anterior. Pero el bicho. Pudo engañarlo. Tirándola arriba. Hacia un costado. Celebrándolo. Con su típico. Pasamos con este momento. Ocurrido en la final. De la copa africana de naciones. Con esta oportunidad de penalti. Para la selección de Senegal. Se puede ver. Que antes de la ejecución. Mohamed Salah. Le estaba indicando a su portero. El sitio a donde Sadio Mane. Iba a tirar la pelota. Además. El mismo senegalés. Se acercó para intentar engañar un poco a sus rivales. Sin embargo. En la ejecución. El portero pudo adivinar perfectamente el lugar. Para arrojarse y detener su disparo. Celebrándolo con mucha euforia. Más tarde. En el mismo partido. Las cosas se fueron a la tanda de penaltis. Al parecer. El karma jugó en contra de los egipcios. Ya que se puede ver. La ejecución de un futbolista. Que dio en el palo. Y luego de otro. Que fue detenida por el portero. Mientras Mohamed Salah se lamenta mucho. La victoria vendría de mano de Sadio Mane. Que tuvo una nueva oportunidad. Para redimirse del penalti fallido. Durante el tiempo reglamentario. Pudiendo ejecutar de la mejor forma. Para darle la victoria. Y el campeonato a su equipo. Vamos con este momento. Protagonizado por Jaime Vardy. Cuando en una entrevista post partido. Le preguntan. Sobre lo que había pasado. En el penalti durante el partido. Y él. Explica brevemente. Lo que ocurrió. Hablando de que el portero. Había querido jugar con su mente. Pero él no lo permitió. Se puede ver claramente. Que engaña al portero. Realizando su lanzamiento. Hacia el medio. Mientras que el rival. Se había arrojado. Hacia el costado izquierdo. Después de anotar. El jugador de Leicester. Le dirige unas palabras. Para mandarlo a callar. Nos situamos. A lo que ocurrió. En este partido. Entre Aston Villa. Y Manchester United. Cuando este defensor. De los villanos. Le mete la mano a la pelota. Y se termina sancionando. Penalti para los diablos rojos. Antes de la ejecución. Se puede ver al portero. Dibu Martínez. Diciéndole a Cristiano Ronaldo. Que él debería cobrar. La pena máxima. Sin embargo. El bicho. No le hizo caso. Y permitió que su compatriota. Bruno Fernández. Fuera el encargado. A la hora de la verdad. El 18. Mandó la pelota. Por encima del travesaño. Y el argentino. Lo celebró bailando. Mientras veía. Hacia el público. Parece que se lo comió hermano. También en este partido. Contra el Barcelona. Quiso jugar con la mente. De Leonel Messi. Diciéndole algunas palabras. Antes de su ejecución. Llegando al punto. De tener que ser calmado. Por el mismo árbitro. Pero esto. No surtiría ningún tipo de efecto. Ya que el argentino. Definió hacia el medio. Mientras que el portero. Se había arrojado. Hacia su mano izquierda. Después de celebrar. Se puede ver. Como ambos se saludan. Parece que las cosas. Terminaron bien. Entre los dos. A fin de cuenta. Solo son cosas. Que ocurren. Dentro del campo de juego. Nuevamente. Hablamos de Karim Benzema. En esta oportunidad. Las cosas. Si estuvieron a favor suyo. Durante este penalti. Contra Portugal. Antes de su ejecución. Se puede apreciar. Al defensor Pepe. Que le hizo un gesto. A su guardameta. Para indicarle el sitio. Hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución. El portero. No le hizo caso. Y se arrojó. Hacia el lado contrario. Mientras que el francés. Había tirado al mismo lugar. Que indicó el zaguero. Que se disgustó bastante. Con su compañero. Porque no le hizo caso. Seguimos con esta oportunidad. En el cual. Se puede ver. Que el portero. Le indica al futbolista rival. Su costado derecho. Pero intenta engañarlo. Sin embargo. En el lanzamiento. El futbolista. Tira hacia el lado contrario. Justamente. Hacia donde se había arrojado. El portero. Que a pesar de eso. No pudo detener el disparo. Fue muy gracioso. Ver como este jugador. Se burla. En frente del portero. Arrojándose al suelo. Te hablamos un poco. Del portero. Diego Alves. Y su manera de jugar. Con la mente. De los futbolistas. El Real Madrid. Ser Cristiano Ronaldo. Para hacer que el futbolista. Patee a la izquierda. Pero a la hora del lanzamiento. El bicho. La mandó justo a ese sitio. Mientras que el portero. Se arrojó al lado contrario. Posteriormente. En el siguiente partido. Una nueva oportunidad. De pena máxima. El guardameta. Hizo lo mismo. Con el portugués. Jugando con su cabeza. Para que tirara la pelota. Hacia su mano derecha. En esta ocasión. Con la suya. Porque se arrojó. Hacia ese sitio. Donde Cristiano tiró la pelota. Ahora mencionamos. Lo que ocurrió. En este partido. Entre Osasuna. Y el Real Madrid. Con este penalti. A favor de la Casa Blanca. Que sería ejecutada. Por Karim Benzema. Se puede ver. Al portero. Sergio Herrera. Que hizo este gesto. Señalándose su mano derecha. Para jugar con la mente. Del jugador francés. Pudiendo engañarlo. Ya que el delantero. Realizó el lanzamiento. Hacia ese mismo costado. Y el portero ataja. Unos minutos después. Habría otra oportunidad. Desde los once pasos. El guardameta. De nuevo. Hace su trabajo. Esta vez. Señalando. Hacia su costado izquierdo. Pero todo fue parte de su plan. Para arrojarse. Por segunda ocasión. Hacia su mano derecha. Y atajar el penal del gato. Ahora vamos. Con esta tanda de penaltis. Contra el Porto. Donde nuevamente. El guardameta. De Valencia. Sería figura importante. Con su ya acostumbrado. Juego mental. Con sus rivales. En el primer disparo. Pudo jugar psicológicamente. Con su rival. Para adivinar perfectamente. El costado. Hacia donde pateó. Para arrojarse. Y tapar. Luego con el segundo jugador. De igual manera. Diciéndole algunas cosas. Para distraerlo. Y que su disparo. Se fuera directamente. Hacia afuera. Después con el tercer jugador. Que había definido. Picándola. Pero el portero. Estuvo atento. Para detenerla. Con su pie. Haciéndole este gesto. Diciendo que no. Hacia el público. Finalmente. Contra el portugués. Joao Mortinho. El portero. Hizo su trabajo. Con su juego mental. Y vaya que esto. Surdió efecto. Ya que el jugador. Definió directamente. Hacia el palo. Y tuvo esta chance. De punto penal. Contra el Paris Saint Germain. Y pudo ejecutarlo. De la mejor forma. Con un tremendo misil. Que se clavó. En el arco. Sin embargo. Podemos apreciar. Que la pelota. Levitó un poco. Cuando el bicho. Colocó su pierna. De apoyo. ¿Será esto. Por la tremenda fuerza. Con la que iba a pegarle? Fíjate en esta oportunidad. De penalti. Que tuvo Manuel Neuer. Con una carrera previa. Con cierta potencia. Para terminar ubicando. La pelota. En el sitio más alejado. Del portero Peter Sech. Las cosas se pondrían. Un poco alocadas. Durante este penalti. Ya que en primera instancia. El portero Leno. Ataja. Y en el rebote. La pelota dio. Dos veces consecutivas. En el palo. Para suerte del Bayer Leverkusen. Ya que de milagro. No se metió en su arco. Las cosas. No pintaron muy bien. Para Paulo Dybala. En este penalti. Ya que lamentablemente. La joya se resbala. Y manda la pelota. Muy por encima. Del travesaño. Ahora vamos. Con esta futbolista. Que después de haber marcado. El gol. Al parecer. Se había lesionado. Ya que estaba tomando. La parte trasera. De su pierna. Cuando repentinamente. Se puso a celebrar. Con el baile del twerking. Que sorprendió a todos. Y a muchos. Les causó gracia. También tenemos. A Alexander Mitrovic. Que en el preciso momento. Cuando cobró el penalti. Tocó la pelota. Con ambos pies. Más allá de que esto. Terminara en gol. El árbitro. Pudo percatarse. De lo que había ocurrido. Así que anuló el tanto. Por reglamento. Nuevamente. Paul Pogba. Con su ya acostumbrada. Carrera lenta. Y con mucha potencia. Mientras se dirige. Hacia la pelota. Para ejecutar. De manera magistral. Engañando completamente. Al portero. Que se había arrojado. Hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart. Que se lució. De gran forma. En esta tanda. Contra la Roma. Ya que además. De marcar. Su respectivo penalti. Pudo responder. De la parte defensiva. Atajando dos ejecuciones. Consecutivas. Para darle el triunfo. A su equipo. Mira como este futbolista. Cobró terriblemente. Su penalti. Impactando la pelota. Para mandarla. Por encima del travesaño. Directamente. Hacia la tribuna. Aunque luego. Estuvo revisando el césped. Asegurando. Que la culpa. Había sido de él. En medio de la nieve. Que estaba cubriendo. El campo de juego. El árbitro. Y los futbolistas. No podían encontrar. Donde estaba ubicado. El punto penal. Para realizar. La respectiva ejecución. Así que el mismo juez. Tuvo que contar. Los once pasos. Por cuenta propia. Para que pudiera. Realizarse el cobro. Que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba. Que en este penalti. Tuvo una caminata. Con mucha paciencia. Y algo lenta. De la mejor forma. Colocando la pelota. En la parte superior. De la portería. Donde el cancerbero. Jamás iba a llegar. También mencionamos. A Wendy Renard. La jugadora francesa. Tuvo la chance. De este penalti. Que en primera instancia. Fue atajada. Por la guardameta. Y en el rebote. La defensora. La mandó directamente. Afuera. Para perderse del gol. De forma increíble. Tampoco podíamos. Dejar atrás. A la gran actuación. Del guardameta. Dominic Livakovic. En esta tanda. De penaltis. Contra Japón. Ya que el guardameta. De Dinamo Zagreb. Pudo atajar. Tres penales. De la tanda. Convirtiéndose. En la gran figura. Para sellar. El pase. De la selección. A la siguiente instancia. Dominic Kleiber Lewin. Tuvo la responsabilidad. De ejecutar. Este penalti. Y pudo marcar. El gol. Sin ningún tipo. De dificultad. Pero lo llamativo. Estuvo en que. Una persona. En el público. Intentó distraerlo. Masajeando su panza. Sin embargo. Esto no tuvo. Ningún tipo. De efecto. En el inglés. Que hizo sus deberes. Ahora vamos. A lo que fue. Copa 2020. Cuando Kylian Mbappé. Se encontró. Con la gran imagen. De Jan Sommer. Que le atajó. El disparo. Para dar la clasificación. A su selección. A la siguiente instancia. Como consecuencia. Esto. Donatello. Quedaría eliminado. Como olvidar. Aquella tanda de penaltis. De la final. De la UEFA. Champions League. Disputada. Entre Chelsea. Y Manchester United. Cuyo factor importante. Para la victoria. De los diablos rojos. Fue el recordado. Resbalón. De Johnny Terry. Para que la pelota. Diera en uno de los palos. Y que el inglés. Se lamentara. En medio de la lluvia. Que azotaba el estadio. Fíjate en la manera. En como Neymar. Cobra este penalti. Engañando completamente. Al guardameta. Haciéndole creer. Que iba a patear al arco. Pero en realidad. Dio un pase. Hacia el costado. Para que Mauro Icardi. Tomara la esférica. Y por cuenta propia. La mandara a guardar. Entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió. A Giorginio. El italiano. A pesar de ser un especialista. En el cobro de penaltis. Con su típico saltito. Antes de patear. En este caso. Las cosas no fueron a su favor. Ya que mandó a la pelota. Al palo. Y por fortuna. El equipo rival. Impactó en la espalda. Del guardameta. Para salvarse de milagro. Ahora vamos. Con Sergio el Kun Agüero. Que tuvo esta oportunidad. Desde el punto penalti. Durante este encuentro. Contra el Chelsea. Pero quiso pasarse de listo. Al picarla. Como consecuencia. Esto. El guardameta. Edward Mendy. Pudo adivinar perfectamente. Su intención. Tomando la pelota. Con sus manos. De la manera fácil. También este otro futbolista. Que pudo engañar. Perfectamente. Al portero. Cuando se perfila. Para pegarle con su pierna derecha. Pero termina dándole un puntazo. Con la izquierda. Para ponerla en el sitio. Donde jamás iba a llegar. Al parecer. El gato aprendió mucho. De sus errores. Porque en esa misma semana. Cuando le tocó enfrentarse. Al Manchester City. Tuvo una nueva oportunidad. Desde el punto penal. La cobró de manera majestuosa. Picándola como panenca. Sorprendiendo totalmente. Al equipo rival. Como olvidar aquel penalti. De Zinedine Zidane. En la final contra Italia. Picándola a lo panenca. Para estrellarla. En el travesaño. Y que en el rebote. Superara la línea de la portería. Siendo uno de los penaltis. Más legendarios. En la historia del fútbol. Pasamos con esta pena máxima. En la cual. Este jugador estrella. La pelota en el palo. Y en el rebote. Da en la parte trasera. Del portero. Para terminar metido. Dentro de su arco. Parece que la suerte. Estuvo del lado del lanzador. ¿No? Ahora tenemos. A Cristiano Ronaldo. Con esta oportunidad. De penalti. Contra Paris Saint-Germain. A simple vista. El bicho. Pudo marcar el gol. Sin ningún tipo. De dificultades. Pero si nos fijamos bien. Se puede apreciar. Cuando coloca su pie de apoyo. La pelota le evitó un poco. Para facilitarle las cosas. Al portugués. De meter el misil. Que se clavaría. En la portería. Seguimos con esta tanda. Donde este jugador. Realizó el cobro. Y a simple vista. Pudo marcar el gol. Sin ningún problema. Pero si nos fijamos bien. Se puede ver. Que tocó la pelota. Con sus dos pies. Y como esto. Es algo ilícito. El árbitro anuló el gol. Y el equipo rival. Se llevó la victoria. Más allá. De que el futbolista. Se quedó reclamándole. Tenemos esta oportunidad. De penalti. Para el FC Barcelona. La cual sería cobrada. Por Luis Suárez. En el preciso momento. De su ejecución. Se puede ver. A su compañero. Leonel Messi. Que se estaba atando. Los botines. Confiando claramente. En que su amigo. Iba a poder marcar el gol. Y en efecto. Así lo fue. Hace algunos años. Se vivió un momento. Jamás antes visto. Cuando el portero. Ricardo de Portugal. Se quitó los guantes. Para atajar. En la tanda. Contra Inglaterra. Pudiendo transformarse. En figura importante. Para que su selección. Avanzara a la siguiente instancia. Debido a que pudo contener. Sin ningún problema. El disparo de su rival. Mencionamos. Lo que fue las palabras. Que dijo Andrea Pirlo. En conferencia de prensa. Cuando le preguntaron. Sobre aquel penalti. Que cobró de manera majestuosa. En la tanda. Contra Inglaterra. Porque como podemos apreciar. El italiano. Definió como un jefe. Picándola a Lopanenka. Porque sabía perfectamente. Que era el mejor recurso. Para poder abatir. Al portero Joe Hart. Sus compañeros. No pudieron evitar. Aplaudir. Por ver semejante ejecución. Ahora vamos. Con este momento. Bastante extraño. Ocurrido en la Bundesliga. Cuando este jugador. Saca el remate. Que se iba a ir desviado. Hacia afuera. Un jugador rival. Que se encontraba calentando. Le metió el pie. Antes de que saliera. Y el árbitro. Repentinamente. Esta situación. Donde el guardameta. Le pasó la pelota. A su compañero. Y este. Repentinamente. Le pone la mano. Haciendo como si fuera. A realizar el saque. Sin percatarse de que la pelota. Ya estaba en juego. Por eso el árbitro. Señala inmediatamente. El penalti. A pesar del reclamo. De los jugadores. Y el director técnico. Que tuvo que irse expulsado. En el lanzamiento. Del penalti. El rival. Pudo marcar fácilmente. El gol. En el mundial de Qatar 2022. Precisamente. En el partido. Entre Argentina. Y Polonia. Tuvimos esta acción. Donde se aparenta. Que el portero. Zizesny. Había cometido falta. Sobre Lionel Messi. Según sus propias palabras. El guardameta. Había apostado. 100 euros. Con el argentino. Si esta acción. No era sancionada. Con penalti. Pero luego de la verificación. Del árbitro. La pena máxima. Fue dada. En la ejecución. El polaco. Pudo imponerse. Ante Leo. Atajando de gran manera. Su disparo. En el partido. De cuartos de final. De Qatar. Entre Argentina. Y Países Bajos. Tuvimos la chance. De penal. Para Argentina. Y Lionel Messi. El portero. Andriy Snopperz. Intentó distraer. Un poco. Al jugador. Del Paris Saint-Germain. Mientras que su esposa. Antonella. No podía ver. Por los nervios. Finalmente. En la ejecución. Messi. Lo mandó a callar. Engañándolo completamente. Mientras él. Se quedó totalmente. Estático. En el medio. De el arco. Así. El público argentino. Y todos. Pudieron celebrar. Con total alegría. Seguimos. Con lo que ocurrió. En la tanda de penales. Hace algunos años. En la Champions League. Entre el Real Madrid. Y el Bayern Múnich. Primero. Con un cristiano. Que se encontró. Con la gran imagen. De Manuel Neuer. Que contuvo su disparo. Luego. Ricardo Kaká. Asimismo. Como cristiano. Falla. Contra el portero alemán. Ante la mirada. De tristeza. De José Mourinho. Finalmente. Tendríamos a Sergio Ramos. Cuya ejecución. Fue terrible. Ya que mandó la pelota. Por encima del travesaño. Ya con esto. El conjunto merengue. Quedaba eliminado. Hablamos de lo que ocurrió. En la tanda de penales. Entre el Brinton. Y Manchester United. Con un David De Gea. Que tenía la lista. De los jugadores rivales. Que iban a cobrar. En el preciso momento. Que tocaba el lanzamiento. De Sol y March. El jugador. Wout Wegors. Besó la pelota. Antes de entregársela. Al parecer. Esto tuvo algún efecto psicológico. Porque el jugador. De las gaviotas. Mandó la pelota. Por encima del travesaño. Y con esto. Lamentablemente. Su equipo. Quedaba eliminado. En este penalti. En contra del Paris Saint Germain. Se puede ver. A Kylian Mbappé. Que le hizo un gesto. A su portero. Indicando el costado. Al que iba a arrojarse. En efecto. Tuvo la razón. Ya que el jugador. Lanzó hacia ese costado. Y el portero. Pudo atajar. Fíjate como uno de los rivales. Le dijo unas cosas al francés. Porque pudo predecir el lanzamiento. Ahora te traemos. Esta tanda de penales. Entre el Porto. Y el Valencia. Cuyo protagonista. Fue el portero. Diego Alves. En el primer lanzamiento. Se puede ver. Como distrae al futbolista rival. Para poder atajar su remate. Lanzándose. Hacia su costado derecho. En el segundo disparo. También hizo lo mismo. Con el futbolista. Que en este caso. Disparó. Hacia su costado contrario. Donde el portero. Pudo nuevamente. Arrojarse. Y atajar. Con el tercer jugador. Le realizó un gesto. Señalando. Hacia su mano derecha. En la ejecución. A pesar de que la picó. El portero. Pudo meterle el pie. Para repelerla. Finalmente. Para sellar la victoria. De su equipo. Tuvo el lanzamiento. De este rival. Que impactó directamente. En el palo. Ahora vamos. Con lo que pasó. En este partido. Entre Manchester United. Y West Ham. Cuando un futbolista. Intenta sacar el centro. Y da en la mano. De uno de los futbolistas. De los diablos rojos. Es por eso. Que ante el reclamo. El árbitro. Fue a verificar. Con el VAR. Vía Penalty. Debido a esto. Los Hammers. Prepararon la situación inmediata. Para que ingresara el jugador. Marc Noblet. Con el único objetivo. De cobrar el Penalty. Desgraciadamente. En el momento. De su lanzamiento. El portero. David De Gea. Pudo imponerse. Atajando su remate. Que tremendo fallo. No. Cate en esta oportunidad. De Penalty. Que tuvo Manuel Neuer. Con una carrera previa. Con cierta potencia. Para terminar. Ubicando la pelota. En el sitio más alejado. Del portero. Peter Sech. Las cosas. Se pondrían un poco alocadas. Durante este Penalty. Ya que en primera instancia. El portero Leno. Ataja. Y en el rebote. La pelota dio dos veces consecutivas. En el palo. Para suerte del Bayer Leverkusen. Ya que de milagro. No se metió en su arco. Las cosas. No pintaron muy bien. Para Paulo Dybala. En este Penalty. Ya que lamentablemente. La joya se resbala. Y manda la pelota. Muy por encima. Del travesaño. Ahora vamos. Con esta futbolista. Que después de haber marcado. El gol. Al parecer. Se había lesionado. Ya que estaba tomando. La parte trasera. De su pierna. Cuando repentinamente. Se puso a celebrar. Con el baile del twerking. Que sorprendió a todos. Y a muchos. Les causó gracia. También tenemos. A Alexander Mitrovic. Que en el preciso momento. Cuando cobró el Penalty. Tocó la pelota. Con ambos pies. Más allá de que esto. Terminara en gol. El árbitro. Pudo percatarse. De lo que había ocurrido. Así que anuló el tanto. Por reglamento. Nuevamente. Paul Pogba. Con su ya acostumbrada. Carrera lenta. Y con mucha potencia. Mientras se dirige. Hacia la pelota. Para ejecutar. De manera magistral. Engañando completamente. Al portero. Que se había arrojado. Hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart. Que se lució. De gran forma. En esta tanda. Contra la Roma. Ya que además. De marcar. Su respectivo Penalty. Pudo responder. De la parte defensiva. Atajando dos ejecuciones. Consecutivas. Para darle el triunfo. A su equipo. Mira como este futbolista. Cobró terriblemente. Su Penalty. Impactando la pelota. Para mandarla. Por encima del travesaño. Directamente. Hacia la tribuna. Aunque luego. Estuvo revisando el césped. Asegurando. Que la culpa. Había sido de él. En medio de la nieve. Que estaba cubriendo. El campo de juego. El árbitro. Y los futbolistas. No podían encontrar. Donde estaba ubicado. El punto penal. Para realizar. La respectiva ejecución. Así que el mismo juez. Tuvo que contar. Los once pasos. Por cuenta propia. Para que pudiera. Realizarse el cobro. Que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba. Que en este Penalty. Tuvo una caminata. Con mucha paciencia. Y algo lenta. De la mejor forma. Colocando la pelota. En la parte superior. De la portería. Donde el cancerbero. Jamás iba a llegar. También mencionamos. A Wendy Renard. La jugadora francesa. Tuvo la chance. De este Penalty. Que en primera instancia. Fue atajada. Por la guardameta. Y en el rebote. La defensora. La mandó directamente. Afuera. Para perderse del gol. De forma increíble. Tampoco podíamos. Dejar atrás. A la gran actuación. Del guardameta. Dominic Livakovic. En esta tanda. De penaltis. Contra Japón. Ya que el guardameta. De Dinamo Zagreb. Pudo atajar. Tres penales. De la tanda. Convirtiéndose. En la gran figura. Para sellar. El pase de la selección. A la siguiente instancia. Dominic Kleiber Lewin. Tuvo la responsabilidad. De ejecutar este Penalty. Y pudo marcar el gol. Sin ningún tipo de dificultad. Pero lo llamativo. Estuvo en que una persona. En el público. Intentó distraerlo. Masajeando su panza. Sin embargo. Esto no tuvo ningún tipo. De efecto en el inglés. Que hizo sus deberes. Ahora vamos. A lo que fue. El marco de la tanda. De penaltis. Del encuentro entre Francia y Suiza. Por la Eurocopa 2020. Cuando Kylian Mbappé. Se encontró con la gran imagen. De Jan Sommer. Que le atajó el disparo. Para dar la clasificación. A su selección. A la siguiente instancia. Como consecuencia. Esto. Donatello quedaría eliminado. Como olvidar. Aquella tanda de penaltis. De la final de la UEFA Champions League. Disputada entre Chelsea. Y Manchester United. Cuyo factor importante. Para la victoria. De los Diablos Rojos. Fue el recordado resbalón. De Johnny Terry. Para que la pelota diera. En uno de los palos. Y que el inglés. Se lamentara en medio de la lluvia. Que azotaba el estadio. Fíjate la manera. En como Neymar cobra este penalti. Engañando completamente al guardameta. Haciéndole creer. Que iba a patear al arco. Pero en realidad. Dio un pase hacia el costado. Para que Mauro Icardi. Tomara la esférica. Y por cuenta propia. La mandara a guardar. Entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio. El italiano. A pesar de ser un especialista. En el cobro de penaltis. Con su típico saltito. Antes de patear. En este caso. Las cosas no fueron a su favor. Ya que mandó a la pelota al palo. Y por fortuna. El equipo rival. Impactó en la espalda del guardameta. Para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio El Kun Agüero. Que tuvo esta oportunidad. Desde el punto penalti. Durante este encuentro. Contra el Chelsea. Pero quiso pasarse de listo. Al picarla. Como consecuencia. Esto. El guardameta. Edward Mendy. Pudo adivinar perfectamente. Su intención. Tomando la pelota. Con sus manos. De la manera fácil. Repasamos este momento. De mala suerte. Para Sergio Ramos. En este partido. Contra Suiza. El defensor español. Tuvo esta chance de penalti. Que cobró hacia su mano izquierda. Donde el guardameta. Jan Sommer. Pudo atajar. Minutos después. Volvería a tener esta chance. Desde el punto penal. Que intentó cobrar. Picándola como panenca. Lamentablemente. El portero. Pudo adivinar su intención. Y retuvo la pelota. Sin ningún tipo de problema. También tenemos. A Ronaldinho Gaucho. Que estuvo frente a la pelota. Para ejecutar esta pena máxima. Contra Joe Hart. Lamentablemente. Ronnie no pudo. Con la muralla impasable. Del guardameta inglés. Que le atajó el remate. Y en segunda ocasión. También atajó. Pero esto. No fue todo. También mantuvo su arco en cero. Cuando Neymar arremetía. Para patear la pelota. Mencionamos la gran actuación. De Gianluigi Buffon. En esta tanda de penaltis. Contra Uruguay. Debido a que el guardameta italiano. Pudo ser factor importante. Para la victoria de su selección. Atajando tres remates de la tanda. Adivinando perfectamente. La dirección. Hacia donde iban a patear. Convirtiéndose en la indiscutible figura. Para que Italia pasara a la siguiente ronda. En la tanda de penaltis. Del partido de octavos de final. Entre Rusia y España. Durante el mundial de 2018. Las cosas pintarían a favor de los anfitriones. Ya que en el disparo decisivo. Que fue cobrado por Iago Aspas. El portero a Kinfeb. Pudo repeler el remate. Dándole la victoria a su selección. Y el pase a la siguiente ronda. Desatando la locura total en el estadio. Mientras que Sergio Ramos. Entre lágrimas se lamentaba. Un poco sobre lo que se dio en los últimos minutos de este partido. Entre Manchester City y Manchester United. Cuando los Citizens tenían la pelota. Por medio de esta oportunidad de tiro libre. Que luego de ser centrada al área. Fue despejada por la defensiva. Cayéndole a los defensas ciudadanos. Que no pudieron entenderse entre sí. Y Vincent Kompany pierde la pelota ante el portugués Nani. Que se fue en solitario para gambetear al guardameta. Y marcar el gol con el arco vacío. El cual le daría el triunfo a los Diablos Rojos. Además de la consagración del título de campeones. Nos movemos hacia este recordado partido de Champions. Entre Paris Saint-Germain y Manchester United. Cuando el marcador global se situaba en 3-2. A favor de los parisinos. Sobre el minuto final. El jugador Diogo Dalot. Sacaría este zapatazo. Que se desvía en el defensor Presnel Kimpembe. Ante el reclamo de los Diablos Rojos. El árbitro verifica en el VAR. Y pudo darse cuenta de que había dado en la mano. Es por eso que sancionó penalti. El cual tendría que ser cobrado por Marcus Rashford. Y el inglés cumpliría sus deberes. Marcando el gol que le dio el pase a la siguiente ronda a su equipo. Fíjate lo que pasó en este encuentro. Cuando este futbolista llevaba la pelota. Cayó al suelo tras un pisotón de su oponente. Pero lo curioso está en que se le había salido el botín del pie. Es por eso que el oponente rival aprovechó. Cuando todos estaban distraídos. Para tomarlo y arrojarlo fuera del campo de juego. Y luego cuando su oponente lo estaba buscando. No podía encontrar dónde estaba. Cuando repentinamente se da cuenta de que había dado al tejado de la portería. Esto no sería todo. Porque tan solo unos minutos después. En la última jugada habría un penalti a favor de su equipo. El cual tendría que ser cobrado por él mismo. Antes de la ejecución. Se puede ver como el portero le dirige algunas palabras. Para intentar distraerlo. Y a la hora de la ejecución. Mandó la pelota por encima del travesaño. Que mala suerte ¿verdad? Por otro lado mencionamos lo que fue el cardíaco final. De la Premier League hace algunas cuantas temporadas. Donde Manchester United se situaba a 89 puntos. Esperando el resultado del Manchester City. Que estaba urgido en una victoria para ser campeón. Mientras disputaba el encuentro contra QPR. Llegaría la mítica jugada. Donde Mario Balotelli le deja el pase al Kun Agüero. Y el argentino logra encarar a sus rivales. Para sacar el derechazo para marcar el gol. Desatando la locura total en el Ettingham Stadium. Sellando así el título de la Premier. Seguimos con este encuentro entre Roma y Juventus. Hace algunas temporadas. En donde los de Turín. Necesitaban tan solo 3 puntos. Para poder romper el récord de la liga. De más puntos alcanzados en una temporada. Sobre esto. En el triunfo final llegaría esta jugada. Donde se tira el pase al medio. Que fue conectado por el italiano Osvaldo. Para marcar el tanto. Que fue celebrado con mucha euforia. Por sus compañeros y el cuerpo técnico. Llegando a la cifra de 99 puntos. Alcanzando una marca histórica. Jamás registrada. Como olvidar este partido. Entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. En donde se pudo presenciar una gran hazaña. Sobre el minuto final a favor de los locales. Que con este centro al área chica. Se pudo ver la aparición de Anthony Modeste. Para marcar el gol en la última jugada. Logrando sellar el empate. Por un marcador de 2 a 2. Y que se desatara la locura total. En el Signan y Duna Park. Mientras que por otro lado. El presidente Oliver Kahn. Nos encontraba muy feliz que digamos. Por el resultado que tuvo el encuentro. Seguimos con esta acción sacada. De este encuentro entre Milan y Torino. Sobre el minuto final. Los toros tendrían esta chance de penalti. Para empatar el marcador. Sin embargo no se precataría. De que un jovencito Gianluigi Donnarumma. De tan solo 17 años. Le impediría conquistar su objetivo. Ya que se apareció de forma espectacular. Para atajar el penal. Convirtiéndose en el héroe absoluto. Del conjunto rossonero. Siendo felicitado por sus compañeros. Hablamos de este partido. Entre Stuttgart y Colonia. Donde los locales necesitaban la victoria. Para salvarse del descenso. Justamente sobre el minuto final. Tendrían esta oportunidad de córner. En el cual. Luego de un doble cabezazo. Podrían marcar el tanto del triunfo. Luego del silbatazo final. El sentimiento de alegría. Fue absoluto en el cuerpo técnico. Los futbolistas y los hinchas. Hasta que fueron capaces. De invadir el campo de juego. Para celebrar junto con sus futbolistas. Por haber conseguido de forma épica el objetivo. Pasamos con lo que significó. Este partido de lucha. Para el ascenso de la Premier League. Que fue disputado entre Leicester City y Watford. Sobre el minuto final. Los zorros tendrían esta oportunidad de penalti. Que fue atajada de gran forma por el guardameta. Sin embargo. La jugada continuaría. Tras el despeje a favor de los altos. Porque un jugador. Arroja el centro al área. Para que un compañero la bajara de cabeza. Y Tony Dini. Aparecería metiéndole el remate de primera. Para marcar el gol. Certificando la victoria para su equipo. Haciendo que la euforia fuera total en el estadio. Y que incluso los fanáticos. Invadieran el campo de juego. Llenos de alegría por tal hazaña. Pasamos con esta situación ocurrida. En los minutos finales de este encuentro. Entre Real Madrid y Barcelona. Cuando el partido se encontraba empatado 2 a 2. Tendríamos esta última jugada. Donde Jordi Alba lograría asistir a Lionel Messi. Para que el argentino apareciera en solitario. Para meter el zapatazo. Que daría el gol de triunfo para los blaugranas. Dejando impactado a todo el Santiago Bernabéu. Y a sus oponentes. Que se lamentaban por la derrota. Mientras que los culés celebraban con la máxima alegría del mundo. Y Messi nos obsequió esta recordada celebración. Enseñando su camiseta al público. Pasamos a hablar un poco sobre lo que significó este partido. Entre FC Barcelona y Chelsea hace algunos años. Por muchos conocido como el Iniestazo. Y otros como el escándalo del Stamford Bridge. Ya que en ciertas jugadas. Muchas personas interpretan que el árbitro favoreció al conjunto blaugrana. Tales jugadas fueron. Primero esta acción donde Didier Drogba cae dentro del área. Y el árbitro no sanciona nada. Luego esta otra donde Rafaela Nelka llevaba la pelota. Y tras intentar tocarla. Esta golpea en el brazo de Gerard Piqué. También en esta jugada de córner. Se puede apreciar como Michael Ballack. Patea y la esférica golpea en el brazo de un futbolista culé. Desatando la locura del alemán. Protestando al juez que ni siquiera se inmutó en sancionar nada. Finalmente en el último instante del partido. Tuvimos la jugada que daría la victoria a los culés. Tras el pase de Lionel Messi aparecería sobre la media luna Andrés Iniesta. Metiendo el derechazo para certificar el pase de la siguiente ronda. Después de culminar el partido tuvimos esta imagen. Donde Drogba se queja dirigiendo algunas palabras mientras que miraba a la cámara. Refiriéndose al polémico arbitraje que tuvo el partido. Sin embargo unos años después los ingleses tendrían su revancha. Cuando se disputó un nuevo choque entre ambos equipos. Y Lionel Messi falló varias chances claras. Como este penalti que estalló en el travesaño. Y esta otra jugada donde patea y la esférica da en el palo. Al final tendríamos esta jugada donde Fernando Torres se va completamente solo a encarar a Víctor Valdés. Pudiendo dejarlo en el camino y marcando el gol con el arco vacío. Cobrando venganza por lo ocurrido en el anterior partido. Esta jugada tras este pase filtrado. Se puede apreciar como Tami Abraham deja pasar la esférica entre sus piernas. Para que le quede a su compañero Kai Hevertz. Que tuvo las cosas fáciles para marcar el gol. Los jugadores del Manchester United también fueron bastante astutos. Porque se apresuraron para cobrar el córner cuando sus oponentes estaban distraídos. Lanzando el pase al medio para la aparición de Marcus Rashford para marcar el gol. En esta acción se puede ver como Arjen Robben cobra rápidamente el córner. Para pasársela a su compañero Thomas Müller. Que en dos ocasiones tuvo que intentar definir para marcar el gol. Gracias a la oportunidad aprovechada por su compañero. Nos movemos hacia lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Países Bajos. En Qatar 2022. Justo sobre el minuto final. Los neerlandeses tuvieron esta chance de tiro libre. Que supieron cobrar de forma espectacular. Con un pase filtrado para Worswegers. Que también supo definir de gran manera para empatar el partido entre los argentinos. Te traemos a Neymar Jr. Que en este partido contra Corea del Sur. Dejó a relucir sus grandes dotes con la pelota. Utilizando al árbitro para poder distraer a su rival. Y dejarlo en el camino. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Luego de que el portero le pasara la pelota a un compañero. Zlatan Ibrahimovic fue a hacerle presión. Logrando desviar la trayectoria de la esférica. Que esta termina dentro de la portería. Por otro lado vemos esta situación. Cuando este futbolista había quedado lesionado sobre el césped. Y el partido estaba aparentemente detenido. Quedando todos los oponentes distraídos. Esto fue aprovechado por un jugador que se apuró para patear desde la media cancha. Consiguiendo marcar el gol espectacular. Hablamos de esta oportunidad de tiro libre. Durante este encuentro entre Real Madrid y Atlanta. Porque los jugadores italianos armaron una especie de falsa barrera. La cual se movió al instante para la ejecución. Pudieron distraer a los oponentes. Y que el colombiano Luis Miguel pudiera marcar el gol. Mencionamos esta acción. Debido a que el español Dani Olmo dejó la pelota justo sobre la línea de juego. Haciendo creer a sus compañeros que estaba afuera. Es por eso que el francés Lucas Hernández la tomó con sus manos. E inmediatamente el juez de línea sanciona la mano en su contra. No podíamos dejar atrás a Lionel Messi. Porque en este caso el argentino utiliza al árbitro como una especie de escudo. Para estorbar a su oponente y poder ganarle la posesión. En este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Vimos como David Alaba se echa hacia adelante. Para dejar en posición adelantada a Kylian Mbappé. Que había recibido el pase e intentado definir. Pero la acción fue invalidada. En la ejecución de este tiro libre por parte de Luis Suárez. Se puede apreciar el momento exacto. Cuando patea y un oponente se coloca al costado detrás de la barrera. Desviando el remate del uruguayo. Este jugador también fue bastante astuto. Porque en el preciso instante del pateo de Lionel Messi. Retrocedió para despejar con la cabeza el remate del argentino. No podíamos dejar atrás esta oportunidad. Donde Kylian Mbappé encara a sus oponentes. Y uno de ellos le da un empujón al otro. Para que no permitiera que el francés pudiera superarlo. También observamos a todo el bloque defensivo de esta jugada. Que corrieron hacia adelante. Para dejar en posición ilícita a todos sus oponentes. Que inteligente ¿no? Continuamos con el portero Dimitrovic. El cual al ver que había perdido la posición de la pelota. Fue rápidamente a buscarla para meterla al campo de juego. Evitando así que su oponente pudiera realizar el saque rápidamente. Aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Resaltamos la gran actuación de Jan Sommer. En esta chance de penalti en su contra. Ya que en la ejecución. Amaga con ir hacia su costado derecho. Pero en realidad se arroja hacia el izquierdo. Pudiendo retener el disparo del italiano Giorginio. Observamos lo que fue este gol de Gonzalo Ramos. Y la celebración con sus compañeros fuera del campo de juego. Debido a esto. Bernardo Silva tuvo que regresar rápidamente dentro del cuadro. Para evitar que se sancione tiro libre en contra. Ahora tenemos a los jugadores del Chelsea. Que perdieron la pelota en esta salida. Y debido a eso. El guardameta Kepa se echa hacia adelante. Para dejar en posición adelantada a Harry Kane. Que recibió la pelota. Y definió para marcar el gol. Sin embargo la acción fue anulada. En este partido entre Barcelona y Celta de Vigo. Se puede apreciar como todo el bloque defensivo. Estaba dentro del área para evitar el gol. Y en la ejecución de Lionel Messi. Un defensor pudo despejarla. Sin embargo. En el siguiente partido las cosas no saldrían igual. Ya que a pesar de que los oponentes optaron por usar la misma estrategia. En este caso el argentino asistió a su compañero Luis Suárez. Que metió el cabezazo para marcar el tanto. Hablamos un poco de esta jugada del Manchester City. Porque el Kun Agüero intentó dar el pase de primera a Kevin De Bruyne. Sin embargo el belga estaba en posición adelantada. Así que ignoró por completo la pelota. Permitiendo que su compañero Sterling la tomara para marcar el gol. Continuamos con esta acción. Donde este futbolista corre para recibir la pelota. Pero al percatarse de que estaba en posición adelantada. Amaga con participar. Simplemente haciéndole sombra a la esférica. Para que su compañero pudiera ir a tomarla. Y continuar con la jugada. Fíjate de esta situación bastante llamativa. Tras este pase de cabeza. El jugador Jonjo Shelby recibe la pelota. E inmediatamente se sanciona posición adelantada. Sin embargo el capitán no le hace caso. Y se va directamente a marcar el gol. Pero esto tendría su recompensa. Porque en la verificación del VAR. Se puede notar como su posición era lícita. Y por tanto el gol si subió al marcador. Situándonos en el marco de la final entre Argentina y Francia. Tras este golazo de Kylian Mbappé. Y al celebrar con sus compañeros. Se puede ver como Theo Hernández. Le indica a su compañero Dayo Tupamecano. Que permaneciera dentro del campo de juego. Para evitar que se sancionara tiro libre en contra suya. No podíamos dejar atrás este momento. Donde este futbolista realiza el saque de banda. Tirándole la pelota a la espalda a su compañero. Para hacerse el autopase. Y luego continuar con la jugada. Realizando una pared. Junto con otro futbolista. Y así sacar el derechazo que terminaría dentro de las redes. Ahora tenemos esta chance protagonizada por Kylian Mbappé. Porque luego de haber luchado la pelota con un oponente. El francés había quedado aparentemente adolorido por un golpe. Pero al instante de que se percata de que su equipo recupera la pelota. Pica rápidamente para recibir el pase de Antonin Griezmann. Aunque el control no fue el mejor. En este caso Rafael Guerreiro quiso ser astuto. Arrojándole la pelota a la espalda a su compañero Giovanni Reina. Para hacer el saque de banda. Pero esto no saldría muy bien. Ya que el estadounidense se llevó un terrible patadón. Quedando tendido sobre el suelo. También mencionamos a Joshua Kimmich. Porque el alemán fue verdaderamente astuto. En la ejecución de este tiro libre. Haciéndole creer a todos que iba a tirar el centro al área. Pero en lugar de eso. Se aprovecha del costado que había dejado libre el portero. Para meter el disparo directo. Y marcar el gol. ¿Cómo olvidará esta escena ocurrida en este partido. Entre Liverpool y FC Barcelona. Cuando Trent Alexander-Arnold. Realiza el saque de esquina rápidamente. Aprovechando que sus oponentes estaban distraídos. Para asistir a su compañero Dibu Corigi. Que pudo marcar el gol de la remontada histórica. Pasamos con lo que pasó en este partido. Entre Barcelona y Real Betis. Tras el pase al medio de Jordi Alba. Lionel Messi arrastra la marca. Y deja pasar la pelota. Para que su compañero Anthony Griezmann. Apareciera por detrás. Para marcar el gol plácidamente. Una total genialidad del astro argentino. Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol. Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol. Yo no me los perdería eh. Haz clic ya.